Bueno, como siempre, un acto realmente emotivo e interesante aquí en nuestro querido Rotary Club de Astro. Martín ha desarrollado todo lo que ha hecho de su periodo. Martín ha sido un año increíble. Realmente, como te lo decíamos, era un año muy importante en tu vida. El mejor año de tu vida en Rotary pasa por la presidencia, como así ha pasado para nosotros con la gobernación. El mejor año de nuestra vida en Rotary ha sido este, sin duda, de esta gobernación. En la medida de nuestras posibilidades, todos podemos hacer algo por alguien. Todos los días, cuando nos levantamos, qué orgullo poder hacer algo por alguien. A conversar con los abuelos, a ayudar a los chicos, a los jóvenes. Trabajar en la prevención de la salud materno-infantil, prevención de enfermedades, etc. Y seguirán trabajando con esa hermosa Casa Rotary que han logrado conseguir con el esfuerzo y el trabajo. Así que Martín ha sido un año maravilloso para nosotros, para vos. Soy orgulloso de que haya sido el presidente en nuestro periodo 2015-2016. Y para Leo, que tampoco fue fácil convencernos de ser presidente, le deseamos todo el éxito del mundo en este nuevo año, como su primer presidencia en el cincuentenario de esta querida institución de Rotary Clunastra. Así que, mi agradecimiento, el mío y el de Elba, para todo Antron, por todos los compañeros que nos brindaron, Alicia, Adriana, Claudio, Leo, todos trabajaron para el equipo de la gobernación que ha finalizado. Así que, un agradecimiento infinito a todos ustedes. Y felicitaciones a todas las instituciones que colaboran, que trabajan día a día. Así que, sigamos enriqueciendo el mundo, como dice nuestro lema, sigamos siendo un regalo para el mundo. Y Rotary seguirá siendo, estando al servicio de la humanidad, como el nuevo lema que nos congrega para este 16-17. Muchas gracias. Quiero felicitar a las autoridades salientes del club, encabezadas por su presidente Martín Jaime, por todos los proyectos y servicios a la comunidad realizados al cabo de este año, al fortalecimiento de la imagen pública del club y al incremento de la membresía. Y desearles el mayor de los éxitos a Leandro Rey, presidente electo para el periodo 2016-2017, año del cincuentenario de Rotary Club. El lema que eligió nuestro presidente de Rotary Internacional, John Gerrard, para este año es Rotary al servicio de la humanidad. Para Paul Harris, servir a la humanidad es el acto más noble que una persona puede realizar, y Rotary te da esta posibilidad. Los Rotarios servimos a la humanidad a través de servicios y obras en nuestra comunidad, y la implementación de proyectos en las seis áreas de interés de la Fundación Rotaria. Pero por sobre todas las cosas, el mayor objetivo es la erradicación de la polio. Solo quedan ocho casos, distribuidos en Pakistán y en Afganistán. Estamos cerca de lograrlo. Además del cincuentenario del querido club, es el centenario de la Fundación Rotaria. Por eso, desde aquí, los convoco a todos a reforzar la imagen pública de Rotaria, a continuar apoyando a la Fundación con aportes y la utilización de programas. Amigos de Amstron, los convoco a todos. Vamos a servir a la humanidad. Aplausos